La Asociación Cultural Diez años se ha cumplido La Asociación Cultural Todos órganos las gracias Por vuestra entrega y afán Por vuestra entrega y afán Diez años se ha cumplido La Asociación Cultural Todo hace de maravilla Lo mismo es la matatía De la ciega o latilla De la ciega o latilla Asociación Cultural La Asociación Cultural La Asociación Cultural